Comenzamos esta sección y primeramente quiero darle gracias a Dios Porque yo creo que solamente Él puede orquestar este refrigerio que hemos recibido Amén, vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo También quiero felicitar a cada uno de los exponentes que están aquí representados Doctor Sugelo, Doctor Pratt, el Doctor Garner y el Doctor Carson Que vienen desde Irlanda, oye, desde mucho tiempo para estar aquí con nosotros Por favor, los hombres de Dios que están haciendo la obra fielmente Sin más preámbulo, llegó entonces el tiempo, la silla caliente, ¿están preparados? Entonces Yadin va a traducir para más continuidad La última vez que lo hice me quemaron el cerebro porque me pusieron como host y traductor Yo dije yo no subo ahí si Yadin no va, gracias a Dios La primera pregunta ¿El complementarismo solo se puede ver dentro del matrimonio? O sea, ¿un soltero no cumple ese rol como hijo, hermano, etcétera? There's a question, it's complementarism, can you see it only in marriage? Or can a bachelor fulfill that role? Complementarism Él es experto ¿Se la lee otra vez? Cuando la Biblia habla de complementarianismo Realmente se está refiriendo básicamente al matrimonio Cuando hablamos de complementarianismo O sea, no todas las mujeres tienen que someterse a todos los hombres La mujer casada debe someterse a su marido Y junto con su marido es que hacen ese complemento Indudablemente uno puede desarrollar características Por ejemplo, la pregunta mencionaba a un soltero en su relación con su hermana Indudablemente un soltero puede cuidar a su hermana, proteger a su hermana A un ser de bendición espiritual para su hermana Pero él no es el complemento de su hermana O sea, que ciertamente cuando hablamos de complementarianismo Estamos hablando del matrimonio Amén, excelente ¿Quién de ustedes would like to? ¿Hay algo más que quieras? No, está muy, yo creo que está completa Nos pasamos a la segunda pregunta ¿Cuál fundamental o primario es nuestro sexo en nuestra identidad O ontología como seres humanos? ¿Cuál fundamental es nuestro sexo en nuestra identidad O ontología como seres humanos? Que yo predique del tema, cualquiera de ellos puede responder No todos a la vez No todos a la vez So, matrimonio es para ti ¿Te quiere dar la verdad? It's not about marriage, it's about Pratt, ¿comprende? ¿Comprende? I will start So, several things I would comment about human sexuality and marriage As it relates to the entire purpose of the world Puedo comentar algunas cosas con respecto a la sexualidad humana en sentido general Pero también en cuanto al matrimonio La Biblia es absolutamente clara en términos de que el matrimonio es para un hombre y una mujer Y esa es una ventana que nos permite ver ese compromiso de Dios singular para con su pueblo, para con la iglesia Pero el matrimonio nunca fue ideado para hacer un fin en sí mismo Sino para hacer una ventana para que podamos apreciar la relación entre Dios y la iglesia A number of years ago I was asked by somebody in a question and answer session like this Hace unos años atrás me hicieron una pregunta en un contexto similar de preguntas y respuestas Why did Jesus Christ never get married? ¿Por qué Jesús no se casó? And I responded, well, he will, he's engaged to be married Y yo le respondí, él se casará, él está comprometido para casarse Because he has come to give his life for his bride, the church Porque él vino a dar su vida por su esposa, por su novia, la iglesia So human marriage, by its design, is actually to point to the relationship of God with his people through his son, Jesus Christ Así que el matrimonio humano tiene ese propósito de reflejar o de apuntar a esa relación que existe entre Dios y su pueblo y la iglesia So there is marriage in heaven Así que sí hay matrimonio en el cielo We are the bride Pero nosotros somos la esposa And Jesus Christ is the bridegroom Y Jesús es el esposo And human sexuality and human marriage are only for this life, not for the life to come Y la sexualidad humana, el matrimonio humano es solo para esta vida y no para la vida venidera Were that to continue, it actually turns the very purposes of God in history upside down Y si eso fuera a continuar, de hecho, voltearía como quien dice los propósitos de Dios para eso ¿Alguien más quiere, any one of you would like to respond to that? We do have a number of questions, so I can go on if you would like There was a follow up to that Hay un seguimiento a esa pregunta Que dice ¿Qué es la implicación para la vida venidera? Tomando en cuenta, por ejemplo, un verso como Mateos 12, 25 Donde Jesús da su comentario acerca de cómo será la resurrección en relación al matrimonio And where Jesus comments about the resurrection with regards to marriage I think we're interested in something I think so Próxima Ok, la próxima Próxima Esta es en inglés Yo te amo Will tattooing your body be defiling your body and having plastic surgery as well? La pregunta es I'm going to say for Carson Will tattooing your body be defiling your body and having plastic surgery as well? La pregunta es Si tatuarse o hacerse una cirugía plástica Eso tiene ¿Cómo es? Defiling Si es algo que denigra o es algo malo para tu cuerpo I didn't think anyone had noticed the plastic surgery that I have had done I don't think anybody had noticed the plastic surgery that I have had done Yo no pensé que nadie se había, que alguna persona se había dado cuenta de la cirugía plástica que yo me había hecho This is why he is so handsome You begin to ask the question Obviously we're happy for all kinds of other surgical procedures Obviamente nosotros estamos agradecidos por todos los tipos de procedimientos médicos que podemos hacer Y nos beneficiamos de esos procedimientos físicamente Pero la pregunta básica detrás de esa cirugía cosmética Es la pregunta de que simplemente quiero verme mejor No nos gusta la forma en que nos vemos y queremos vernos mejor Y es algo complicado porque obviamente nosotros tenemos cirugía dental Y es algo complicado porque obviamente nosotros tenemos cirugía dental también Y nos beneficiamos de otros tipos de cirugía Pero creo que la pregunta básica es ¿Qué es lo que hay en nuestra apariencia física que nos hace que no estemos tan felices Y nos lleva a considerar esta cirugía plástica? Y ese deseo puede revelar algo mucho más profundo en nuestro corazón Del por qué nos sentimos tristes por nuestra apariencia física Así que pudiera haber un orgullo que está por ahí escondido Y un deseo de simplemente vernos mejor There was another part Will tattooing your body be defiling your body And will that be considered as no longer glorifying God with your body? La pregunta del tatuaje Que si es algo que profana nuestro cuerpo Y si eso es algo que nos previene de glorificar a Dios Yo estoy traduciendo aquí así que Did you get that question? No About tattooing your body Is it something that will defile your body And that will not bring glory to God Tattooing your body What in your body? So we'll tattooing We'll tattooing We'll tattooing I got it Okay, I'm sorry I applied He was saying So who's speaking first? Go ahead Richard Not me So I will say just one comment here It is very clear historically That the marking up of the bodies And the torture that we actually put our bodies through Is tied to paganism Historicamente El hacerse estas marcas en el cuerpo Y torturarse el cuerpo Al hacerse estas marcas Está muy ligado a lo que es el paganismo That said Not everyone who does it Does it for pagan reasons Habiendo dicho esto No todos los que se hacen un tatuaje Lo hacen por razones paganas We don't always have an understanding Of the significance and meaning Of these actions No siempre tenemos un entendimiento Del sentido Del significado De estas acciones I actually have a son Who has many tattoos Yo de hecho tengo un hijo Que tiene muchos tatuajes And one of them Is a masterpiece of art Y uno de estos tatuajes Es una obra maestra de arte I don't like it A mí no me gusta But it's a beautiful piece of art Pero es una obra de arte hermosa But I do believe We need to ask the question About everything that we do Are we seeking To glorify God With our bodies Pero yo sí creo Que en todo lo que nosotros hacemos Debemos hacernos la pregunta Si estamos procurando Glorificar a Dios Con nuestros cuerpos Is the way we dress Is the way we behave Are the The markings That we put on our body Are they glorifying to God La forma en que nos vestimos La forma en que nos conducimos Las marcas que ponemos En nuestro cuerpo Están glorificando a Dios But the trajectory At least in North America With this Is a movement In rebellion against God In general Pero la trayectoria Por lo menos En Estados Unidos Con respecto a esto De los tatuajes Normalmente está asociado A la rebelión En contra de Dios But I would also say Not everyone Who is getting Markings like this Is doing it In utter defiance Of God Pero también Asimismo digo Que no todas las personas Que se están tatuando Lo hacen como un acto De rebelión abierta En contra de Dios May I? I think it's very important For us all To recognize something Yo creo que es muy importante Que todos nosotros Reconozcamos algo How big would the Bible Have to be For every choice You make To have a rule Or a direction Given Que tan grande Tendría que ser La Biblia Para que Encontremos Una regla Acerca de todas Las decisiones Que nosotros tomamos There are Enormous Numbers of questions That can be asked Hay muchas preguntas Que podemos hacernos And the Bible Itself already Is quite enormous Y la Biblia Ya de por si Es bastante grande And we have To realize However That the Bible Was never intended To give us A rule Specific to Every choice You have to make La Biblia No tiene el propósito De darnos Una regla Para cada decisión Que nosotros tomamos But rather To challenge us To examine Our motivations Sino que está ahí Para llevarnos A nosotros A examinar Nuestros motivos And the impact Así que yo quiero Excellent Next question ¿Cómo puedo ayudar A mi esposo A retomar Su masculinidad Ya que How can I help A retomar Su masculinidad To retake His masculinity Ya que siempre Because he Always Se queda Rezagado Stays behind Y yo tomo La delantera And I take The lead Ok Varias cosas En primer lugar Lamentablemente Muchas hermanas Y bien motivadas Caen en la trampa De sustituir A su esposo En aquellas cosas En que su esposo No está haciendo Lo que tiene que hacer Y al no hacerlo No estás brindándole La oportunidad A que él lo haga Entonces en ese sentido Primero hermana Ten paciencia No sustituyas A tu esposo Háblale en amor Y trata de soportar Su liderazgo Porque lamentablemente A veces sucede Que un esposo Se puede sentir Aplastado Ya por su propio pecado Pero también La actitud de la esposa No lo está ayudando En ese sentido Ahora pero Por el otro lado Yo creo que por eso Es tan importante La iglesia local En este tipo de temas Porque Tú puedes Como miembro Que eres De una iglesia Decirle a tu esposo En amor Yo creo que aquí Tenemos un problema Y me gustaría Que uno de nuestros pastores Nos ayude A trabajar Con esto Y ahora tú estás Introduciendo En medio de tu matrimonio Una influencia Piadosa Que puede ayudar A tu esposo A tomar su liderazgo Ahora mi hermana Nosotros tenemos Que ser realistas A veces ocurre Que una mujer Puede orar Puede involucrar Al pastor De su iglesia En una forma amorosa Puede hacer Todo lo que tiene Que hacer Y aún así Su esposo No asume El liderazgo Y eso definitivamente No es algo de broma No es algo de chiste Es algo muy triste Y precisamente por eso Quiero recordarte Que aparte De tu marido terrenal Tú tienes un marido En los cielos Que si es un líder Y que si puede Llevar adelante Tu vida Con su liderazgo Espiritual Y tú puedes Ampararte En ese marido Celestial En lo que Dios Si quiere En su providencia Hace una obra En tu marido Pero yo no puedo Prometerte Que si tú Haces esto Haces esto Y haces esto Tú vas a tener En casa Un marido Que asuma Su liderazgo Porque no lo sé Ni creo Que nadie Pueda saberlo Anybody else Buy a painting Of Chuck Norris And hang it On your wall Compre un cuadro De Chuck Norris Y póngalo En su casa La próxima pregunta ¿Cuál debería ser El rol del hombre Y la mujer What should be The role Of a man And a wife En la crianza De los hijos In raising Their children El hombre Puede plantear Como excusa El trabajo Para no dedicarle El tiempo The husband Could say That he has A lot of work To do And he doesn't Have enough time To give it To their children El tiempo Que debe A sus hijos O a la mujer Debería asumir Todos los roles Should the wife Assume all the roles In the house Because of that Regarding Raising the children Parece que es de maldad Que las preguntas Están Mis hermanos En Efesios Capítulo 6 Versículo 4 Pablo dice Y vosotros Padres Ahora deténganse Un momentito Allí La palabra griega Que Pablo usa Aquí no es La palabra Progenitores Es la palabra Pater O sea Se está refiriendo Al varón Al hombre Como padre No Porque nosotros Usamos la palabra Padres Genéricamente Para hablar De padres Y madres Pero esa no es La palabra Que Pablo está usando Aquí O sea Pablo le está diciendo Al hombre En Efesios Capítulo 6 Versículo 4 Y vosotros Padres No provoquéis A ir a vuestros hijos Si no criadlos En disciplina Y amonestación Del Señor Así que es más Que evidente En las escrituras Que la responsabilidad Primaria Por la crianza De los hijos La responsabilidad El trabajo Es de los dos Pero la responsabilidad Primaria Es evidentemente Del padre Por proverbios Nosotros sabemos Que la madre Juega un papel Proverbios Y otros textos De las escrituras Extremadamente importante En la crianza De los hijos Por ejemplo En proverbios Capítulo 1 Versículo 8 El proverbista Dice Hijo No olvides La enseñanza De tu padre Ni desprecies La enseñanza De tu madre Así que es evidente En el libro De proverbios Y en varios textos Se habla Del papel Que juega La mamá Además de Obviamente Por el tiempo Que la madre Tiene Con el hijo Con los hijos La influencia De la madre Es determinante Pero aquí Estamos hablando Del liderazgo Masculino Que aún Soporta La labor Que está haciendo La madre En el hogar O sea que Mi hermano La responsabilidad Primaria De la crianza Sigue siendo Del padre No de la madre La responsabilidad Primaria Obviamente Obviamente Nosotros Sabemos Que hay una Realidad Hay madres Solteras Eso es Una situación Que no es No es La usual No es La que La que Desearíamos No es La ideal Bueno Ahí se da Una dinámica Diferente Porque esa Esa Mamá No tiene Esposo Pero en un Matrimonio Donde está Papá y mamá Hermanos La responsabilidad Mayor Es tuya En la crianza De los hijos ¿Qué debería ser El rol Del hombre Y la mujer En la crianza De los hijos? En Irlanda Donde yo vivo Nosotros tenemos Un problema Creciente Con madres Solteras Que tienen La tarea Completa De criar A sus hijos Asignadas A ella Básicamente Y probablemente Este es un problema Que lo vemos En todo el mundo Que los niños Nacen Fuera De una relación Matrimonial Los padres Desaparecen Y la mujer Joven Queda ahí Para criar A los hijos Y luego Tenemos Todas las implicaciones Que acompañan Esa realidad Pensando en Lo económico ¿Cómo puede Proveer Una mujer Joven A sus hijos Y los niños No tienen La bendición De tener Un papá Y el problema Como que Se perpetúa En el tiempo Así que Por esto es Crucial Que nosotros Mantengamos Esta lucha Por la institución Del matrimonio Pero para Para Estas mujeres Jóvenes Que tienen Las familias Para criar Entonces La iglesia Puede Un lugar De Real Soporte Y Amor Y Las familias cuando nosotros le decimos a nuestras esposas que estamos muy cansados para atender a nuestros hijos con muy pocas excepciones, este es un tema de ser negligente en identificar lo cansada que debe estar también tu esposa en atender a los hijos durante todo el día y este pasaje que acabamos de leer en Efesios capítulo 6 sigue el pasaje que en el capítulo 5 el apóstol Pablo se dirige a los hombres de amar a sus esposas en el contexto del hogar así que nosotros como hombres, como esposos en el hogar estamos llamados a vivir una vida que no sea egoísta es nuestra responsabilidad amar a nuestras esposas y a nuestros hijos aun cuando estamos cansados that is what it means to love our wives and our children it is the most self-sacrificing act that we do in our homes eso es lo que significa amar a nuestras esposas y nuestros hijos esto es un acto de gran sacrificio de parte del hombre so let us discipline our children as a means of loving our wives así que vamos a disciplinar a nuestros hijos como un medio para amar a nuestras esposas amén 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 próxima pregunta según la predica de Carson according to Carson's preaching sermon en el subtítulo 5 en point number 5 nuestro cuerpo es la habitación del Espíritu Santo our body is the temple or the sanctuary of the Holy Spirit en caso de que una persona practique el boxeo in case of someone that practices boxing o cualquier otro deporte or any other sport o actividad or activity que dañe el cuerpo that may be harmful to the body está involucrando al Espíritu Santo is the Holy Spirit involved in that activity? is there something going on there? I was sharing an opinion that my father had and we often discussed that he yo compartí una opinión que mi padre tiene y una discusión que tenemos a menudo that he thought that when the scriptures spoke about abusing your body it was referring to activities like boxing él pensaba que cuando la escritura habla de abusar nuestro cuerpo se refería a actividades como por ejemplo el boxeo y él pensaba que no era apropiado para un cristiano exponer su cuerpo a ese tipo de abuso mi hijo que vive en Londres está activamente involucrado en el boxeo y las artes marciales él dice que involucrarse en el boxeo y las artes marciales es de hecho una forma de desarrollar y cuidar su cuerpo y por el hecho de que él practique esos deportes físicamente él está más fuerte y está mucho más en forma sin embargo yo creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos en todas las formas en las que utilizamos nuestro cuerpo y pudiéramos incluso entrar en un debate aquí sobre deportes extremos deberían los cristianos montar ese motocross que lo pone en riesgo we need to look after our bodies they're a precious gift from the Lord debemos cuidar nuestro cuerpo son un regalo precioso de parte del Señor próxima pregunta en referencia a la intervención del Dr. Michelin la mujer es ayuda idónea compañera guía o es seguidora in reference to Pastor Michelin in reference to Pastor Michelin's sermon is the wife a help me a companion a guide or follower guide or follower la respuesta es si si ayuda idónea seguidora ambos comprende yes para Garner el contemplar a Dios en el sentido que usted mencionó anoche contemplating God in the sense that you mentioned last night es en sentido metafórico is it metaforical realmente no veremos la cara de Dios will we actually see God's face es tal como dice el Señor que si vemos al Hijo vemos al Padre is it so that if we see the Son we see the Father como es eso how is that possible so God is Spirit así que Dios es Espíritu we will indeed see the incarnate Son of God face to face y veremos al Hijo de Dios encarnado cara a cara who is also God in human flesh que es también Dios en carne but when we speak of the beatific vision pero cuando hablamos de esta visión beatífica the access point for our coming into the full knowledge and fellowship with God is described as sight el punto de acceso para nosotros entrar en comunión como se habla ahí en el texto es que tenemos la vista so I would say it's more than metaphor así que es más que una metáfora it is a greater sense of vision and sight than we have ever experienced this sight of glory es un mayor sentido de vista que el que nosotros hemos experimentado en nuestra vida we will be in full fellowship with God the Father God the Son and God the Spirit in an intimacy that is mind blowing but only the Son is the incarnate one with flesh amén como última pregunta last question cuáles libros recomendarían which books would you recommend para instruir a los hijos to instruct children en estos temas pero cuando dicen estos temas de lo que me ha hablado en la conferencia aquí me imagino en los últimos dos días me lo pusieron así hay un libro porque para ellos va a ser un poco difícil si son libros en español pero y ahí si te acuerdas de algo ayúdame pero Anthony Joquima tiene un libro sobre el hombre como hecho a la imagen de Dios sobre la verdadera masculinidad Richard Phillips tiene un libro que se llama El Mandato Masculino let me add a couple of things soak your children in scripture sumerjan a sus niños en las escrituras have them memorize scripture meditate on scripture if your children for example would take what you heard from Dr. Pratt in the last hour and memorize the fourth chapter of Ephesians it will change them forever do not underestimate the power of the word of God in your children's lives amen de hecho segundo de la palabra pero siempre debajo también están los catecismos porque nosotros no solemos usar tanto los catecismos y están en español el catecismo menor de Westminster el catecismo bautista son instrumentos a través de los cuales nosotros podemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios y memorizan respuestas bíblicas y tiene todos los textos bíblicos ahí donde tú puedes apoyarte thirdly en tercer lugar scripture catecismos en segundo lugar y enseñen a sus hijos los himnos de la fe sing as a family canten como una familia bueno pues muchas gracias vamos a darle un aplauso a nuestros expositores gloria a Dios gracias 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 Gracias.